¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En estos momentos Y ojo que continúa la presión También Miesel Tratando de buscar la eliminación No es suficiente Dos definitivas gastadas a la nada Continúa la presión Es la marea azul En estos momentos Se lo lleva todo Por la parte trasera Aparece Cali Tarde porque el incienso No es suficiente Aparece el Ropesoles Y sí Señores Eliminación Pero no le da lo suficiente ¿Quién tiene la marca en estos momentos? Lo persigue Le siguen haciendo el daño suficiente Se trata de curar con ese salto No fue suficiente Iberixx Decidió Contra directamente de Belway Y asimismo de Smitero Pero no tiene el nivel Se obliga a utilizar a Iberix También purificación Pero puede caer No, activa su definitiva Intenta buscar un poco más De daño adicional Tiene un pixel de vida Lo sigue de cerca También en este momento No hay turnover Y por la parte de atrás Aparece Isayun Así es señores Y lo eliminan Tienen ahí la eliminación Cinco eliminaciones Para Nocturus Gaming Continúa esto Opa lo lanza su Iberixx No es suficiente Porque es maitero Lo caza Lo elimina también Otra eliminación más Para Nocturus Que ya también se lleva La torre del carril del solo Quieren ir por más Porque Elements Es eliminado ahora Por Nocturus Tenía todo el control En contra Le tiene que hacer Daño mágico De Elements En este momento Cuidado ahí Cuatro Y antes del tres El dos y el uno Bueno con poca vida A Ioxus en pantalla Lo sigue de cerca Isayun Buena velocidad de movimiento Piotes explosivos Dos golpes Impacta No elimina Ladder puede caer En cualquier momento Tiene muy poca vida Y cae a manos de Shinto De Shinto Convertido en wey Mientras tanto Rongio También logra una eliminación Shinto Logrando la doble eliminación Ahora Grimes Es el que cae Continúa la persecución Y es ahora Caviola El que elimina Smoggy Duggy Solo queda libre También Solo queda vivo Ya Dovin Cae dentro de la definitiva Tiene que lanzar su AX Pero es perseguido Por dos jugadores Intenta curarse También con sus pájaros No es así Porque Caviola Logra la eliminación Y es ahora Un decidio Y un gigante de fuego Gratis Para los señores De Leech